... Conocido como el jacuzzi de la desesperanza, es una piscina circular, carácter de oxígeno que se encuentra a unos mil metros por debajo de la superficie del Golfo. Según datos obtenidos mediante las filmaciones del buscador submarino Nautilus Largo, un mortífero y extraño lugar, como lago dentro del mar, fue descubierto en 2014 en el fondo de México, cerca de las costas de Nueva Leand en Estados Unidos. La piscina o lago subterráneo tiene unos 30 metros de circunferencia y 3-7 de profundidad. Sus aguas son 5 veces superior más saladas que el agua del mar que la rodea. Su elevada densidad hace que permanezcan en el fondo y no se mezcle con el agua del mar que la rodea, formando un caldeo subacuario que contiene concentraciones tóxicas de metano y sulfuro de hidrógeno. Debido a sus características, cualquier criatura submarina viva en ella pierde la vida de inmediato. Son candejos, crustáceos y peces las mayores víctimas. Estas propiedades mortíferas llevaron a la revista Business Insider a bautizarla como el lago donde nadie regresa vivo. Un año después de su descubrimiento, Eric Corrish, profesor de biología de la Universidad del Templo de Filadelfia, examinó el lago de forma minuciosa desde una embarcación sumergida y distribuyó sus hallazgos en la revista Oceanografía. Una de las cosas más asombrosas que dijo que había visto, Eric Corrish comentando el hallazgo, al bajar al fondo del océano advierte un río del interior de la Tierra que fluye al espacio del lago. El investigador informó que se sentía como si estuviera presenciando algo que no pertenecía al mundo terrenal. El equipo del profesor descubrió en el lago bacterias, gusanos de tubo y gambas adaptadas. Son los únicos organismos que pueden sobrevivir en ese ambiente hostil. Su investigación tiene gran importancia ya que, según argumenta el señor Corrish, esos organismos podrían parecerse a la forma de vida de otros planetas del sistema solar o de exoplanetas, así llamados los planetas fuera del sistema solar. Muchos investigadores que estudian estos hábitats extremos en la Tierra consideran como modelo de lo que podríamos descubrir cuando los terrestres vayamos a otros planetas. Interesante y misterioso, ¿ah? Bien. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!